Caballero ¿Dónde está la muchacha? Caballero ¿Dónde está la muchacha? Está fuera de la sierra En un lugar escondido ¿Dónde se vuelan las malojas? Y solo amor puede entrar Caballero Llévame este lugar ¿Dónde está? ¿Dónde está la muchacha? Caballero ¿Dónde está la muchacha? Caballero ¿Dónde está la muchacha? Tú puedes agarrarte El secreto de este lugar Si tiene amor verdadero Vas a ser el caballero Oye, escúchame, mi amor Dime, dime, dime Dime dónde estás Dime, dime, dime Dime dónde estás Pero que mueres, mi son 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 Si puede, si puede, si puede, mi son Pero que mueres, mi son Pero que mueres, mi son Pero que mueres, mi son